Hola chicos y chicas Hoy vamos a abrir Una caja sorpresa Sorpresa, sorpresa, ¿qué viene? Mira, es de las princesas ¿Princesas? Ah, es una caja de Fines y Fer Vienen unos ganchitos, golosinas Un globo de Phineas Golosinas, golosinas Parecen como chapas Mira, berri el ornitorrinco Ese que es, Phineas o Fer? Mira, ahora vamos a desmontar la caja Hay juegos Un laberinto para encontrar la salida Para pintar No, aquí hay que encontrar las seis diferencias Pintar Mira, eso es la solución Pero si lo miráis es hacer trampas Vamos a por el segundo Una bola sorpresa Uy, parece de miedo ¿Qué habrá aquí dentro? Uy, puede salir un escorpión Araña Que bichos más raros Ranas Que nos saldrá Que nos saldrá Anda Un escorpión Parece, sabéis como eso que son como mocos que se enganchan a la pared Veréis la prueba Uy, enganchada a la pared ¿Os gusta el escorpión? Anda Ahora vamos a abrir Un huevo kinder Es un huevo sorpresa A ver qué nos sale aquí Abrimos despacito Lo vamos a esconder de momento A ver si averiguáis quién ha tocado ¿Quién es esa? ¿La pitufina? Pues sí Nos ha tocado la pitufina Qué guapa es Bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Hasta la próxima Hasta la próxima